¿Qué es el Frente Amplio? De figura de maltrato animal respecto a que los animales no tienen agua o tienen agua en mal estado y no están bien alimentados. Bueno, queremos conocer su opinión al respecto. Bueno, en primer lugar te comento que me toma de sorpresa el planteo. Y bueno, como viste, lo tomé de conocimiento en este momento del planteo. Y reitero, me sorprende porque recibimos cientos de visitas semanales de gente de Soriano y incluso de otros lugares del país en que manifiestan su admiración por la forma en que se encuentra el estado de los animales, el trato que reciben por parte de los funcionarios, que yo a veces digo en tona de broma que quieren más a los animales, los funcionarios del zoológico, que a la propia familia porque es increíble el amor que se nota en la alimentación y en el tratamiento de los animales. El tema que es crucial es el tema del agua, el agua que consumen los animales y el agua, aquellos animales acuáticos, el hábitat que tienen que tener. ¿Cómo se abastece de agua el zoológico? Bueno, la alimentación del agua del todo y complejo es un asunto de larga data. Acá se alimenta todo lo que es bodega, vivero, parque y zoológico de un semisurgente, el cual el depósito está arriba del museo, o sea, del edificio donde funciona el museo, y bueno, donde a veces en temporadas de verano o como ahora en temporada de vendimia, se hace escasa el agua. Bueno, no tanto nosotros lo hemos manejado, porque ya te digo, los años que llevamos acá nos ha dado la posibilidad de ir manejándolo, pero es un tema del agua que a veces falta, escasea. Bueno, y el otro tema del agua de los laguitos, nosotros aparte del lago grande hemos querido darle un hábitat a los diferentes animales, como ha sido un pato o un ganso o un cisne blanco, una coscoroba, haciéndole un pequeño lago. Y nosotros lo alimentamos a esos lagos con agua de río, que hace ya más o menos unos 10 años, hubo un gasto importante de 200 metros de caño que se hizo toda una instalación del río, donde colocamos una bomba una vez por semana y llenamos el lago y de ahí sacamos para los diferentes lagos chicos. Esa tarea la venimos haciendo, ya te digo, hace ya 10 años. ¿Y no ha tenido problema por época de sequía o algo de quedarse sin agua? No, antes sí teníamos un problema, antes sí teníamos un problema porque ya te digo, dependíamos simplemente del agua de lluvia, pero ya te digo, después que se hizo ese gasto, que fue ya te digo, 200 metros de caño, cámara y todo lo demás, más una bomba potente que tira agua del río, ya no nos quedamos más sin agua. Digo además, se los comentaba fuera de cámara, que hace pocos días, luego de un lapso bastante prolongado, tuvimos la visita de dos representantes de fauna, que fueron previamente al zoológico, una veterinaria y otra funcionaria, y luego que hicieron la inspección en el zoológico, se acercaron a mi despacho acá en la bodega, y la razón de esa visita era felicitarme por el estado que estaba el zoológico, diciéndome que después de la reserva de flores, de etnidad, no habían encontrado otro zoológico en mejores condiciones. Es, digamos, la voz oficial que rige esta materia. Digo que, si bien nosotros no tenemos profesionales en la materia, sí consultamos a menudo profesionales veterinarios cuando tenemos algún problema en el zoológico, digo que el encargado del zoológico, el señor Alejandro Pasilio, ha hecho cursos a su costo, a su costo, de capacitación precisamente en el manejo de ello, y también algunos de los funcionarios que integran ese equipo de trabajo del zoológico. O sea que, si bien no tenemos profesional ni tenemos licenciado en temas biológicos, sí creo que el señor Pasilio es una persona idónea y el equipo que trabaja con él también. Ya trabajamos hace muchos años, acá hay funcionarios de 25 años de trabajo dentro del zoológico, y ha pasado por diferentes etapas, en la cual creo que hoy por hoy el zoológico se encuentra en una etapa buena. La alimentación y el estado sanitario de los animales se da de un muy buen apoyo que hay hoy por hoy de la administración, el cual viene comida suficiente como para alimentar a todos los animales muy bien. Y el estado sanitario, nosotros tenemos la visita, cuando la llamamos nosotros, y de la veterinaria Analia Galia, que es el apoyo que tenemos hoy, y nosotros somos los que coordinamos esa tarea por la experiencia que hemos adquirido durante todo este tiempo, y bueno, es lo que hoy se ve en el zoológico. ¿Con qué personal cuenta el zoológico de Marcelo? En este momento, entre guardianes, que son bastantes que tengo que tener, porque no se imaginan cómo es que están vigilando mucha de la gente que entra, sobre todo los muchachos jóvenes, estamos en un promedio de activos permanentemente, porque están en licencias de distinto tipo, en 14 personas. ¿En algún momento se habían dado situaciones de robos de animales y que habían aparecido faenados? ¿Cómo se controla eso durante la noche cuando el público no está...? Precisamente esa es la preocupación nuestra, y por ello es que estamos a veces permanentemente pidiéndole mayor apoyo al Ejecutivo, que siempre está dispuesto a solucionar las cosas, de más personal para la guardia de día y de noche. Mirá que si hay problemas de noche, hay más problemas a veces de día. Gracias a Dios en los últimos meses, más de un año no hemos tenido ningún accidente de ese tipo, hay un especial cuidado de todo, de pasillo y mío, de pedirles a los funcionarios que presten la mejor atención para la preservación y la comodidad de los animales, y sobre todo que no nos sustraigan animales. En un lugar donde hay tanta cantidad de animales, además del mantenimiento, se requiere mucha alimentación. ¿Cómo se abastece el zoológico de Mercedes? Bueno, se compra en las barracas del medio todo lo que es necesario, no se escatima, en ese sentido el Ejecutivo me ha dado amplias facultades para comprar todos aquellos alimentos que son necesarios, y se hacen controlados y con consulta a los veterinarios que conocen del tema, y la experiencia de la gente que hay en el zoológico. No tenemos ningún problema en la adquisición de los alimentos necesarios para el mantenimiento de todas las especies en el zoológico. Hay personas que están en una postura contraria al zoológico, que dicen, bueno, los zoológicos no deberían existir, que los animales deberían estar en libertad, que no es el lugar apto para ello. ¿Cuál es su posición con respecto a eso? Bueno, yo no entro en el fondo de la cosa, pero sí en sentido práctico. Yo supongo que esta gente, que reitero, es toda gente de descuento, bien intencionada, y que piensan en el bienestar de los animales, yo les preguntaría si se han imaginado si mañana cerrará el muerto zoológico, y por tanto hay que soltar a esos animales a su hábitat natural, ¿cuántos sobrevivirían? Yo me atrevo a asegurar, me atrevo a asegurar que el 99%, por no decir del 100%, morirían en el término de 7 días, porque son animales creados en este medio, en contacto permanente con las personas, son tremendamente mansos, ustedes los estoy invitando a que vayan a hacer una toma, y se van a encontrar que los ciervos vienen a... se los pueden acariciar y hasta los animales más díscolos se pueden acariciar. En el medio natural de ellos sería empresa muy fácil para los otros animales y para los seres humanos. Me parece un tremendo error todos aquellos que amamos a los animales en este momento largarlos a su medio natural. Muchas gracias. A ustedes y a las órdenes. Gracias.